Hola amigos de Fútbol Connect, sean bienvenidos a la primera entrega de este 2020 de nuestra sección Vive, Sueña y Comparte con Fútbol Connect. Por supuesto, como siempre, centrados en los futbolistas y en los personajes del balompié como protagonistas. En esta primera entrega se encuentra a mi lado José Manuel Rivas de la Escuela de Fútbol Pablo Robledo para conversar, por supuesto, de su actualidad y de los sueños en su carrera. Bienvenido, José Manuel. Primero que nada, muchas gracias a Dios y a Fútbol Connect por esta oportunidad. Y gracias a ti, Nuno, por esta oportunidad que me estás brindando. Actualmente me encuentro en la Escuela de Fútbol Menor Pablo Robledo. Ahí me he formado desde pequeño. Con la formación durante muchos años he trabajado fuertemente para lograr objetivos desde más chamo. Bueno, actualmente me encuentro en la categoría sub-17 y bueno, estamos trabajando en esta pre-temporada con unos planes de trabajo específicos que está implementando el profesor Eduardo Guillén. Es nuestro actual entrenador y preparado para lo que se viene este año. Venimos de un año muy bueno. Lamentablemente no pudimos salir campeones, pero estuvo cerca. Creo que en la apertura hicimos un buen trabajo, llegando a la final contra la Escuela de Fútbol de Tinaco. Igual que en la clausura hicimos un buen trabajo, llegando a la final, pues, contra la Escuela Real Nazareno. También ahí nos faltó, fue suerte, digamos, porque cosas simples, pues, porque es fútbol. Lamentablemente teníamos todo ya en las manos y se nos cae en el último minuto en el partido sub-19. Ya en el descuento, cuando teníamos todos listos, ahí se cayó. Y bueno, mencionar que nos estamos preparando para este año porque vamos con todo. Creo que el sueño de todos, al igual que el mío, creo que es ser el jugador profesional, ¿no? Pero para eso tenemos que trabajar fuerte. Tengo que trabajar duro, como lo vengo haciendo durante mi etapa de formación. Y la verdad es que solamente lo que puedo decir es que hay que trabajar tres valores, como siempre, que son disciplina, constancia y humildad. Los chamos de nuestra edad, los jugadores de nuestra edad, creo que debemos ser muy maduros. En esta etapa de 16, 17 años, creo que tenemos que ser muy maduros, tanto como en la parte futbolística como en nuestra vida cotidiana. Creo que tenemos que ser muy iguales. También pienso que habemos muchos jugadores que son muy buenos, pero falta madurar, ¿no? En esta época moderna, el fútbol ha cambiado mucho, ¿no? Cada año que pasa y cuando va pasando el tiempo, es más táctico. Los partidos siempre están cerrados. A cambio, en años anteriores, el fútbol era más abierto. Ahora todos tienen un estudio, sistemas tácticos, esquemas, entre otras cosas. Bueno, creo que jugadores de referente, pues, ya ha retirado Xavi Hernández. Creo que es una cátedra de fútbol. Me encanta cómo juega o cómo jugaba, pues, su estilo. Al igual que el de Andrés Iniesta, pero son jugadores que ya están llegando a su etapa como Andrés y su etapa final en la carrera como jugadores, pues. Y ahorita me centro mucho viendo a Frenkie de Jong, el joven del Barça. Creo que me fijo en él mucho porque tiene mis características como jugador. El fútbol cogedeño ha crecido en los últimos cuatro años. Me parece que en los últimos años hemos crecido futbolísticamente a nivel nacional. Creo que hemos estado muy bien y, bueno, el que quiere puede y este es un deporte muy bonito. Y todos los niños que se quieran sumar a esto creo que serían muy bien de su parte. Donde hay muchos niños que les gusta, que quieren ser grandes también. Los invito a todos que luchen por sus sueños y que luchen por lo que quieren, que esto es muy grande, ¿no? José Marribas, centrocampista de la categoría SU-17 de Pablo Robledo. En una maravillosa conversa donde habló sobre sus sueños de futuro y su actualidad en la escuela de fútbol Pablo Robledo. Esto es Vive, Sueña y Comparte con Fútbol Connect. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por ver el video.